Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo y somos retransmitidos por una cadena de televisoras comunitarias que en América Latina hacen llegar nuestra voz y también nuestros análisis. Vamos a comenzar porque estamos en tiempo ya de descuento, en tiempo electoral en la Argentina. Se ha realizado la primera ronda del debate presidencial con la presencia, obviamente, de los candidatos como son Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei y también Miriam Bregman y Chiaretti, el gobernador de Córdoba actual, Juan Chiaretti. Bueno, el debate fue, desde todo punto de vista de los grandes, de los tres grandes que aspiran a la presidencia, realmente deslucido. Una cantidad de chicanas, como era de esperar, entre Milei y Sergio Massa, un discurso de Milei agresivo, pero más agresivo el de Patricia Bullrich, con mucho olor a fascismo el de ambos, con realmente amenazas por parte de la Bullrich, que no digiere cuando Miriam Bregman le dice que es la responsable de la muerte de Santiago Maldonado, del asesinato de Santiago Maldonado, y ella, irascible, responde haciéndole un homenaje a los gendarmes que mataron a Santiago Maldonado. Esto, con un discurso de impunidad total, para que lo vean millones de argentinos, y, por otro lado, Milei, con su discurso típico de que no son 30.000 los desaparecidos, que son 8.000 y pico, como si dijéramos, bueno, va a llover, 8.000 muertos, asesinados, terrorismo de Estado, y a él le parecen pocos, pero le parecen muchos 30.000, cuando la cifra es más que 30.000 incluso. Y, en el lado de Sergio Massa, la verdad es que yo no le compraría un coche usado, a Sergio Massa, porque es un personaje que habla, estando en el gobierno, siendo superministro de Economía de este gobierno, siendo el responsable de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, como se lo dijo muy bien Miriam Bregman, habla como de afuera, no tiene responsabilidad, habla como si fuera de otro gobierno. Incluso dice la frase, en un momento, cuando yo gobierne, no en este gobierno, dice, pero ya gobernás, entonces, ¿cómo hacemos para separar una cosa de la otra? Por supuesto, prometiendo mil cosas, que anda a ver si las va a cumplir, y poniéndose en el lado del candidato más razonable, frente a la patética miserabilidad fascistoide de los otros dos, de la Bullrich y de Milley. Y, como reglón aparte, tenemos que decir que Miriam Bregman fue la más contundente, la más lúcida, el discurso de mayor presencia con respecto a la realidad, por supuesto que por izquierda, esto no quiere decir que conforme a toda la sociedad, porque la sociedad está en un nivel también de falta de conciencia sobre lo que se viene, y si ve un ómnibus con la foto de Milley, posan haciendo así, igual que Milley, los de clase media y también los de clase muy humilde, por lo cual el ómnibus que les vende Milley es de ese tamaño. Pero Miriam Bregman realmente estuvo a la altura de las circunstancias, ya la van a escuchar, porque hemos seleccionado algunos de los que sacamos de ese debate, lo mejorcito es obviamente lo de Miriam Bregman. Y Schiaretti, bueno, Schiaretti ofreciéndose el mejor postor, cuando Patricia Bullrich, él le pregunta a Patricia Bullrich si el gobierno va a pensar en Córdoba, el gobierno que va a ser ella, si fuera presidenta, va a pensar en Córdoba y en el federalismo, por supuesto, Juan, vamos a pensar mucho en Córdoba. Y por otro lado, Milley preguntándole si él gobierna, si Milley gobierna, si Schiaretti estaría dispuesto a apoyar, y Schiaretti sale con el discurso de yo he apoyado a todos los gobiernos, claro, el camaleón, apoya a lo que viene. O sea, ambos, ambos fascistoides, Milley y la Bullrich, tratando de pensar que si llegan a segunda vuelta tienen que conseguir los votos de un tipo como Schiaretti. Y Schiaretti poniéndose en la vedette del asunto. Por eso digo, es muy probable que haya un balotage entre Massa y Milley o Patricia Bullrich, supongo que con Milley, Schiaretti dará los votos a uno o a otro, y Miriam Bregman la carrera fundamental la libra en esta primera vuelta, donde diputados de izquierda son necesarios en un parlamento que va a ser de derecha, de derecha en todas sus variantes, y siempre es bueno no tener un discurso único, por lo menos en lo parlamentario. Aunque lo más importante, con uno o con otro o con otra, no va a ser en la calle, como siempre. Y eso también se lo dijo Miriam Bregman. Vamos a escucharla en párrafos sacados de lo que fue su discurso global. Buenas noches. Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista, y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría, y si nos unimos tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis que hoy atraviesa nuestro país tiene responsables el Fondo Monetario, el Poder Económico y sus políticos. Hoy los vas a escuchar hacer promesas de campaña, incluso pelearse, pero están todos involucrados en el escándalo de chocolate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mientras hambrean al pueblo, se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. Lejos de eso, nosotros no venimos a hacer promesas de campaña si no venimos a hacer con vos un compromiso de lucha. Patricia Burrich, le toca a usted preguntar y quien va a responder es Miriam Bregman. ¿No son trabajadores los que tienen que ir cuando cortan ustedes la 9 de julio? ¿A esos trabajadores ustedes los dejan solos? ¿A esos trabajadores no les importan? ¿Los comerciantes pueden dejar de hacer piquetes de una vez y para siempre? Sí, Patricia Burrich, yo sé que le puede costar comprenderlo desde su ubicación, pero nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio. Cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas, es porque no mandan comida a los comedores, porque hay despidos, porque hay cierres de fábricas como la que cerró PepsiCo y usted con María Eugenia Vidal mandaron la gendarmería y la policía y los reprimieron ferozmente. Entonces lo que usted tiene que ver es que usted, porque su partido le votó las principales leyes a este desastroso gobierno de Alberto Fernández, eso tiene consecuencias económicas que llevan a muchas personas a tener que protestar, se lo dije antes, mamás que tienen que salir a la calle porque recortan en discapacidad. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quiere que la gente se muera de hambre, Patricia Burrich? Para Miriam Bregman. Sí, vamos a la verdad. Hay tres cosas fundamentales que el Ministro Massa oculta. La primera, que fue él el que garantizó que se apruebe el acuerdo con el fondo en el Congreso. La segunda, que el FMI le pidió una devaluación, él se la dio y llevó una inflación de más del 12% mensual y sabe que vienen más. La tercera, que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al Fondo Monetario, es decir, Massa ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor Ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Su derecho a réplica, 45 segundos. Miriam Bregman. Sí, porque mi ley llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Mi ley es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. El turno, debatimos educación. Dos minutos, Miriam Bregman. Muchas gracias. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia, donde la mayoría son mujeres, y son ellas las que se hacen cargo todos los días de los problemas que los pibes y las pibas llevan al aula. Y encima me imagino ahora, escuchando en su casa y teniéndose que aguantar, que los candidatos las hagan responsables de la crisis educativa que vive nuestro país. Si no fuera por la lucha de las docentes, junto con estudiantes, cooperadoras, la comunidad educativa, la situación sería mucho peor. Quienes tenemos hijos e hijas en la educación pública, lo sabemos. Pero en campaña todos vienen y prometen. Sergio Massa, candidato, promete 8% de presupuesto educativo. Pero Sergio Massa, ministro, no puede garantizar el 6% que dice la ley actual. Hablan de Estado presente y no pueden poner una estufa en cada aula. Bullrich y Macri, ¿para qué me voy a referir? Hundieron la educación pública. Mi ley viene con las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. Aumentó la desigualdad educativa. Hay una educación para pobres y otros para ricos. La educación no puede ser un negocio. Y advertimos, vamos a defender la educación sexual integral obligatoria. Porque, entre otras cosas, sirvió para identificar numerosos casos de abuso en niños, niñas y adolescentes. Y también para respetar la diversidad sexual. Tenemos derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Y quiero agregar algo más. Que los funcionarios políticos cobren como un docente. Porque acá Bullrich viene y ataca a la docencia. Sergio Massa hace poco les dijo a las docentes que se acabó la joda. ¿Joda? ¿Joda la de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champán? Muchas gracias. Para dar a conocer... Sin pedidos de derecho a réplica, estamos debatiendo economía. Es el turno de escuchar a Miriam Bregman. Sí, después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades, es muy bueno recordar la historia. En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el FMI. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI, fue por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo con el fondo en el Congreso, con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI, las consecuencias para el pueblo trabajador van a ser mucho peores. No hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y ahora aparece Milley, mostrando sus ideas como novedosas, pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Felipe Cavallo, otro gran empleado del FMI, y fueron un desastre. Al revés de lo que él dice, para fortalecer la moneda, hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos. Hay algunos, como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Nosotros, que somos la única fuerza política independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Muchas gracias. Dejí ser parte de esta lucha desde muy joven, cuando estaba en la facultad. Soy abogada en causas de lesa humanidad, contra Astiz, el Tigre Acosta. Actué en el juicio contra Echecolás, en el que desapareció por segunda vez nuestro compañero, Jorge Julio López. Por eso me indigna, y no voy a naturalizar, que vuelvan las ideas negacionistas, y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil. Nuestra lucha no es ningún curro. Y con la misma fuerza, condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lucas González, no son excesos, son parte de una política criminal sostenida desde el Estado. Hace muy poco, a semanas, vimos una enorme violación de derechos humanos, la represión al pueblo jujeño. Bullrich lo avaló. Milley dijo que Gerardo Morales había actuado con tibieza. Y Sergio Massa dijo que si llega a ser gobierno va a invitar al represor Morales a conformarlo con él. A la derecha se le enfrenta siempre, porque si no, crece. Por eso aprovecho este lugar que ustedes votaron que este tema esté acá para decir ni un paso atrás, ni un paso atrás. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque las Bullrich, Luro, Poerredón, les moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle, no nos vamos a callar. Porque siempre que conquistamos un derecho es porque salimos a manifestarnos, porque salimos a pelearlo. No entiende de qué estamos hablando. Lo sabemos. Pero nuestra pelea va a seguir siendo con la misma fortaleza como vamos a seguir condenando la represión al pueblo jujeño. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, candidato. Bueno, después de escuchar y ver esta parte del debate, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y seguimos en resumen latinoamericano. Y ahora les vamos a hablar de un acontecimiento muy especial que sucedió la semana pasada cuando este 28 de septiembre miles y miles de vueltas salimos a las calles, mujeres y diversidades, a decirle no a la derecha. Precisamente a esta derecha que puede llegar a gobernar y que amenaza la mayoría de nuestros derechos como mujeres y diversidades. Uno de los derechos fundamentales por el cual se ha luchado tantos años es el derecho a la interrupción del embarazo, al aborto. Por eso, muchísimas jóvenes, mujeres grandes, que hemos luchado toda la vida, salimos a las calles para decir que no vamos a ceder y que vamos a seguir luchando aunque se nos pusiera la situación difícil. Y como hacemos siempre, se denunció todo, todo lo que nos afecta a las mujeres y a las diversidades. Las mujeres más desfavorecidas, aquellas que viven en los barrios, en las zonas rurales, que están abandonadas por el Estado. Las violencias, todas las violencias que se han ido acumulando y que además se han agrandado con la pandemia y que necesitan de una emergencia y de cuidados por parte del Estado. El ajuste, el terrible ajuste que aplican al pueblo, pero que las mujeres y las infancias somos las que más lo sufrimos. Ese FMI tan odiado por el pueblo, también estaba ahí esa protesta. Estuvieron todas las reivindicaciones, la libertad de Jessica Bonifoy, la presa Mapuche, que debería de estar libre y todavía sigue encarcelada. La salud, la educación, tantos derechos que aún tenemos que mejorarlos y nos amenazan con que nos los pueden quitar. Ahí estuvimos en esa marcha y hicimos algunos testimonios que queremos compartir con ustedes. Vamos a escucharlo. Este 28 de septiembre todas las mujeres nos levantamos y salimos a la casa a luchar por nuestros derechos para que no nos quiten todo lo que hemos conseguido en este camino de lucha para que la educación pueda ser digna, igual que la salud, que la vivienda, que podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Le decimos no a esta derecha que quiere quitarnos todo lo que nosotros conseguimos en cada lugar que salimos. Por eso, además que nos acompañan, tenemos que hacer nuestras dos y hacernos sentir en la calle para que nadie ni nada vuelva a ser como era antes y nadie nos quita lo que ya tenemos ganado. De las rojas. Bueno, nosotros estamos acá porque queremos defender el derecho al aborto en un contexto totalmente reaccionario en donde también el ajuste significa que no podamos llevar adelante nuestro derecho con falta de implementación donde la violencia patriarcal sigue ejerciendo una opresión contra nosotras, las mujeres. Así que estamos acá en la calle defendiendo el derecho al aborto que conquistamos con mucha lucha y que vamos a defender hasta el final y también denunciando el ajuste brutal que está llevando a cabo este gobierno y que desde ese lugar habilita que todos estos discursos reaccionarios salgan y quieran conquistar de nuevo un sentido común que ya no va más. Así que por eso estamos aquí en la calle. ¿Vos crees que si viene una derecha mucho más derecha digamos ¿se va a poner en peligro todo lo conquistado hasta ahora? Sí, por supuesto. El discurso reaccionario viene por todos los derechos de las conquistas básicas del movimiento estudiantil obrero, de los trabajadores, de las mujeres porque precisamente eso es lo que quieren venir a instalar. Y esto también se concretiza y se cristaliza con el ajuste que lleva a cabo el gobierno. Así que sí. ¿Vos como migrante porque noté que eres después de Colombia por ejemplo como migrante como mujer migrada también estás exigiendo derechos porque no acaban de estar todos los derechos conseguidos? Claro, los derechos realmente se pelean se luchan se conquistan y se siguen defendiendo. Hay una cuestión y es que los derechos no se pueden dar por sentados ni aquí ni en el resto del mundo. Por eso estamos en las calles hoy defendiéndolo y vamos a seguir en las calles defendiéndolo. Bueno, mi nombre es Liliana soy de la FOC Federación de Organizaciones de Base. Cuéntame ¿por qué estamos aquí hoy tantas mujeres y diversidades? Bueno, hoy estamos con la lucha contra la violencia contra contra el ajuste contra el FMI contra las tratas. ¿Cómo se está viviendo estos momentos en el barrio? Mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Muchos femicidios. Sí, no hay justicia. Y hay también para jóvenes y para mujeres, para las dos. Sí, sí. Mujeres, niños, niñas, en todo, en todo. Abuelos, abuelas. ¿Y ustedes creen que si viene más derecha se va a poner peor? Peor. Peor, peor. Va a ser una pelea constante y hay que luchar para que eso no pase. ¿Cuáles son los grandes logros que ha habido hasta ahora? La unión, la comunidad, es todo esto. El ser escuchada, la lucha en las calles, que nos escuchen. Yo soy Camila Pereira Gómez, soy secretaria de Cultura y Derechos Humanos del Centro de Estudiantes del Terciario Normal 4. Soy estudiante del Profesorado de Educación Primaria. Estoy hoy acá en defensa de la educación sexual integral, en defensa del aborto, en defensa de la educación pública. Bueno, en relación con la educación sexual integral, que es una de las grandes consignas de la marcha de hoy, desde la formación docente nos convoca particularmente porque es justamente en la escuela donde se enseña educación sexual. Y lo que esto permite es construir vínculos que sean sanos, aprender del cuidado de unemisme y de lesotres, tener autonomía sobre unemisme, poder construir libremente nuestras identidades y también lo que permite es poder detectar e incluso poder prevenir casos de abuso. Entonces, es importante defender la ESI, que siga siendo un derecho, es un derecho conquistado. Por otro lado, defendemos el aborto legal como mujer y como docente porque siempre lo que yo pienso es en relación con la democracia. La democracia que es lo que construimos entre todos, un espacio que sea para todos. Y para esto es necesario que cada persona pueda tener su propio proyecto de vida. Entonces, el aborto legal es importante porque cada quien tiene que poder decir sobre su cuerpo y sobre su vida. y por otro lado, la educación pública la defiendo como estudiante en formación docente y lo vengo a traer en una marcha feminista porque quizás parece que son nuestras separadas pero no lo son. Es un derecho conquistado por el feminismo que las mujeres y las diversidades podamos estudiar y lo que permite la educación pública es que todas las personas podamos acceder a la cultura, acceder a la cultura, acceder a esos conocimientos que se consideran valiosos en nuestra sociedad es lo que permite que podamos interpretar la realidad que nos rodea, poder salir de la individualidad y pensar en los marcos colectivos, en que eso que me pasa a mí está pasándole a mucha más gente, poder hacer un análisis crítico de la realidad en la que vivimos. Y bueno, lo que esto permite es que podamos participar después en la sociedad, en la toma de decisiones, eso es lo que dice mi cartel. Entonces, por eso, también la lucha por la educación pública es una lucha del feminismo, porque la educación pública nos permite participar en la toma de decisiones, participar de lo público, de la vida pública. Soy Marta Dillon, estoy acá con Rhea, que es una ronda de Escuche y Agite, que empezamos a juntarnos por buscar ampliar las fronteras de los transfeminismos para hacer transfeminismos que sean inclusivos de todas las identidades. Estamos acá porque la libertad no es un muñeco de TikTok, la libertad es lo que estamos construyendo y lo que queremos construir. Las rondas de Escuche y Agite tienen que ver no solamente con intervenir en esta coyuntura electoral, pero es importante intervenir porque está en riesgo la vida en común y necesitamos defender esa vida en común, sobre todo seguir diseñando esa vida en común y por eso nos planteamos estar acá pero seguir estando pase lo que pase después de las elecciones. Soy Estela del MULS Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social. Cuéntame por qué estamos aquí. Y porque es un aniversario del aborto legal y gratuito en los hospitales que eso fue una lucha nuestra de nuestras, de las mujeres y de nuestras compañeras. ¡Nunca de rodillas! ¡Jujuy! ¡De pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Jujuy! ¡De pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Un pueblo unido! ¡Vamos a ser abecidos! ¡El pueblo unido! ¡Vamos a ser abecidos! ¿Nosotros compañeros de todo? ¿A ver si cómo venía aquí? Bueno, mi nombre es Eva Margarita Calizaya, del Tercer Malón de la Paz. Estoy acá en el Congreso de la Nación Argentina, encadenada en huelga de hambre. Por una razón muy noble, por una razón muy justa, que lo haría cualquier persona en mi lugar. Es un día de las mujeres a nivel mundial que se unen en todas las luchas porque a lo largo de la historia la mujer siempre ha hecho un papel muy importante de la constancia que nos nace desde muy adentro. Parece que tenemos esa esencia de la lucha por naturaleza ya guerrera, siempre de estar en la lucha y bueno, por todas las cosas. Y en este caso es por la vida, el agua, para nuestra posteridad. ¿Ustedes sienten que como mujeres han tenido apoyo de las mujeres acá de la ciudad? ¿Como mujeres? Y como mujeres, no mucho en especial, pero o sea así de hablando en lo político, ¿no? Pero sí las mujeres mucho más solidarias, son las que más han llegado a la Plaza La Valle con un granito de su aporte de abrigo y bueno, son ellas las que siempre están yendo, viniendo y preguntando todo el tiempo qué nos hace falta. Un eterno agradecimiento a todas las mujeres, a todas las madres, a todas las abuelas que van cada día y en este momento también lo están haciendo acá. la verdad que un fuerte abrazo y qué más decirle. ¿Cómo te sientes? Y hoy es un día muy emotivo, ¿no? Donde es un día más que estoy lejos de mi casa, sin ver a mi familia y donde van sumando las horas de volver y nos encontramos acá. Ahora nosotros, los del Malón de la Paz, a seguir esta medida hasta que tengamos respuestas de nuestros representantes, hasta que nos puedan recibir, sesionar y pedimos solamente la anulidad de esta reforma y yo sé que muchas señoras diputadas, senadoras van a sesionar a favor porque esta reforma ha sido una violación de la Constitución Nacional Argentina. Sabemos que la van a anular y es lo que esperamos. Y tengo mucha convicción de que muchos diputados van a sesionar a favor porque estamos acá luchando y a la espera de una respuesta favorable. Creo que tanta injusticia no puede haber. Nosotros somos el pueblo argentino y nos tenemos que poner de pie para que esta gente se pueda trabajar. No puede ser que todos han llegado haciendo su política diputados, senadores, todos hoy quieren llegar a la Argentina para hacernos sufrir. Están en su apuro, ellos están en sus cosas y nosotros ¿por qué no lo tienen en cuenta nosotros? Nosotros somos argentinos, nosotros somos argentinas y nosotros somos la soberanía. Lo que tanto ellos dicen es la soberanía. Acá está la soberanía, en este lugar. Viendo el tiempo que nos acorta, quiero pedirle nuevamente que se ponga de pie. Queridas hermanas, queridos hermanos, también quiero aclarar algo, que no estamos identificados con ningún partido político como tercer malón de la paz. solamente queremos exigir que estas autoridades que están y que van a venir después del 10 de diciembre tienen que aprender a hacer las cosas de lo que nosotros digamos y no lo que ellos digan, que tienen que servir al pueblo y no que se firman del pueblo. ¡Cayoyo! Bueno y con este último trabajo para explicar las luchas de las mujeres y diversidades nos despedimos hasta el próximo programa con más resumen latinoamericano.